Feliz estoy, porque tu me amaste primero Feliz estoy, por encontrar un amor tan sincero De pronto me enamoré, me ilusioné de tu amor tan bonito Y luego en mi interior, corrió el amor de tu sangre bendita No hay nada mejor en el mundo que alabar a mi Cristo Contigo me siento seguro, mi Cristo bendito No hay nada mejor en el mundo que alabar a mi Cristo Contigo me siento seguro, mi Cristo bendito Feliz estoy, porque tu me amaste primero Feliz estoy, por encontrar un amor tan sincero De pronto me enamoré, me ilusioné de tu amor tan bonito Y luego en mi interior, corrió el amor de tu sangre bendita No hay nada mejor en el mundo que alabar a mi Cristo Contigo me siento seguro, mi Cristo bendito No hay nada mejor en el mundo que alabar a mi Cristo Contigo me siento seguro, mi Cristo bendito Confío me siento seguro, mi Cristo bendito En la Michelle, un segundo en la Tips Con education que alabar a mi Cristo Gracias.